Bueno, durante todo este año hemos llevado adelante la campaña 260 hombres contra el machismo y lo importante es poder atenuarlo porque de alguna manera el machismo es el padre de todas las violencias. Y este domingo, el día de las elecciones, cuando vayas a votar te vas a encontrar en las escuelas de todo el país este afiche que tengo acá atrás, que es una continuidad de la campaña contra el machismo. Lo que te vamos a pedir es que te saques una foto con este afiche y no la mandes, la subas a un email que es mesumocontralmachismo.com o a una página Facebook que hemos creado para esta campaña que se llama Igual.